José Vázquez, familiar del abogado ultimado de disparo en la cabeza durante un hecho registrado en los Rieles, San Francisco de Macorís, al ser cuestionado este lunes, aseguró Supuestamente no, todas las pruebas son contundentes de que él era uno de los que iba disparando en el motor, en el motor se ve claro, se ve claro, hay gente que lo identifican, hay gente que lo conocen y lo señalan que él era quien iba en el motor, junto con Tempo Entonces nosotros lo que queremos es que la fiscalía tome carta en el asunto y no lo suelten, esta vez no lo suelten porque eso es lo que siempre hacen ellos, cometen su crimen y vienen y se entregan para que lo suelten, como que siempre traen una gente que siempre dicen que estaban con ellos y han cometido varios delitos, aquí han matado gente, aquí en San Francisco de Macorís siempre lo sueltan, esta vez nosotros pedimos que no lo suelten, esta vez Agrega que la investigación ha obtenido otros datos y que la policía y el ministerio público se encargarán de recolectar las pruebas Mira, hay muchas pruebas, hay muchas pruebas, pero verdaderamente yo no puedo decirlo porque puedo entorpecer la investigación, entonces eso se lo dejamos nosotros a la policía, que son los que están investigando este caso y nosotros no podemos dar esa clase de declaraciones, nosotros lo único que pedimos es que ese delincuente que se entregó no lo suelte, no lo suelte a que no se aclare si es inocente o culpable NTN, Arisméndil Antigua